La ciudad de Santa María La ciudad de Santa María La ciudad de Santa María Pero aquí está Buenos Aires Un refugio cosmopolita de América Un crisol de multitudes Una nueva y maravillosa capital del mundo A la magnificencia de su arquitectura colosal Aporta Buenos Aires un elemento nuevo Su fina espiritualidad Y un cosmopolitismo que la supera a todos Buenos Aires encierra un pequeño país Pequeña Roma Un Londres Un Nueva York Pero ni Nueva York, ni Londres, ni Roma, ni París Encierran un pequeño Buenos Aires Es que Buenos Aires está hecho en esencia Con un poco de cada uno Es su orgullo Ya que su magnífica juventud Le permite identificarse con todas Para que nadie se sienta extraño en sus calles El mundo es Buenos Aires la capital de un nuevo concepto de la justicia social donde la vida no tiene inquietudes porque sólidos principios aseguran su protección los derechos de la ancianidad velan por el hombre cuando declina su capacidad y su lucidez y el mundo maravilloso de los niños fortalecido en la llama del amor femenino que lo ha vivificado tiene en esta ciudad un lugar de privilegio elrucamiento del aire cintas de cemento vías férreas todas las rutas conducen a buenos aires Esto es Buenos Aires, la multitud y el trabajo La tarea nerviosa y cambiante de un hombre Que tiene paz para ensayar todas sus posibilidades dinámicas y espirituales Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video